Dices te extraño, baby, pero yo ya no sé si te creo Cause when you kiss me siento frío y es que no sé si te quiero Ya no voy a ser yo, ya te esperé Toda mi love se acabó Can't come, my boy, you say you need me Every time you come, I go Every time you come and you go Viene ya con mi corazón Si te vas, no te debes, mi amor Every time you come and you go Sé cómo me quiere, baby, pero I know that you're not good for me Ya no es lo mismo, I know you miss me Pero lo siento, baby, don't kiss me Ya no voy a ser yo, ya te esperé Toda mi love se acabó Can't come, my boy, you say you need me Every time you come and go Every time you come and you go Viene ya con mi corazón Si te vas, no te debes, mi amor Every time you come and you go Yo, 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 yo.. Gracias por ver el video.